En San Pedro de Zapote se realizó el domingo 24 de septiembre la primera mesa técnica productiva entre el gobierno regional de Loreto y el comité de gestión frente a defensa del eje carretero Yurimagua-Ceverillos y Valle del Zapote. Por disposición del gobernador, nosotros estamos haciendo la socialización con respecto a proyectos productivos. En esta oportunidad estamos en el Valle del Zapote, específicamente en San Pedro de Zapote, donde se ha conversado con todos los emprendedores, los agricultores, que requieren de que se elabore un proyecto productivo. En representación del gobernador, doctor René Chávez participó en la cita el gerente subregional Ingeniero Johnny Escudero junto a su equipo técnico de las oficinas subregionales de desarrollo económico, recursos naturales y gestión del medio ambiente. El gerente saludó y felicitó a los pobladores del Valle del Zapote por el nivel de organización para planificar y gestionar el desarrollo de sus pueblos. Tras un espacio de análisis y propuestas de cultivos alternativos para dinamizar la economía de los productores, se concretó en impulsar y ampliar el cultivo de la palma aceitera y palmito en el Valle del Zapote, para lo cual la gerencia subregional de Alto Amazonas elaborará la línea base con información de productores interesados que proporcionarán las autoridades de las comunidades. De los 10 cultivos que hacen ellos por esta zona, se ha consensuado a hacer en palma y palmito. Entonces, esto significa que tenemos que hacer primero la línea base y posteriormente, pues, su perfil, el expediente, tal como viene todo un proceso para terminar un proyecto productivo, ¿no? Y, pero, los acuerdos son de que ellos nos van a hacer llegar la lista de las personas o de los beneficiarios, o interesados en este caso, que quieran palma o palmito. Es exitoso esta primera mesa técnica productiva. Dentro de esta mesa técnica, hemos priorizado dos líneas productivas que son una producción de agroindustria. Dentro de eso, hemos aprobado el día de hoy, por petitorio de la gran mayoría de autoridades y dirigentes de esta mesa técnica, la impulsión de la elaboración del perfil técnico y expediente de la palma aceitera. Y también el palmito pifayo, que va a ser específicamente estos proyectos para el Valle del Zapote. René Chávez, Gobernador Regional de Loreto.